¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey, chicos, fresas, los líderes son! Y una vez al mes los negros lucirán Y soy el hombre que los guiará Señor Corny Collins, traigo el ritmo ¡Loco! De Baltimore Cada tarde deja todo atrás ¿Quién quiere leer un libro cuando puedes cantar? ¡Na, na, 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 na! Olvídate del álgebra y de calcular Mejoras tu tarea en el autobús escolar No saben ni sumar pero son fresas sin igual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Amber Brad Tommy Fender Brenda Sketch Shelly IQ Yoar Y yo Link Si cuando duermes no te dejas de mover En tu mente el ritmo nunca se va a detener No Mejor duerme en la escuela y desvelate Nunca se graduarán pero se ven muy bien Sin togan y birrete son los fresas del lugar Yeah Son los chicos fresas Son los fresas, fresas Son los chicos más fresas Son los fresas Del lugar Boom ¡Señor! 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 ¡Señor!